Denotaciones y connotaciones. Bienvenidos una vez más a Teocon. En videos anteriores hemos repasado temas de lingüística. El día de hoy continuaremos con una temática dentro de este ámbito. Mi nombre es Luis Enrique Tenemaya y hoy te hablaré de la denotación y connotación. En realidad estos términos son de sencilla comprensión puesto que son opuestos. Una denotación se refiere al significado objetivo de un término, dejando de lado cualquier matiz subjetiva impuesta por la cultura. Por ejemplo, la palabra casa se define como construcción cubierta destinada a ser habitada y se dice de diversas formas en cada idioma, pero todos se refieren a la misma definición. Es fácil entender la denotación cuando lo relacionas con algo que ya está definido, porque se refiere al significado ya determinado de una palabra. La connotación al contrario es un significado no directo, pero asociado a los términos por razones culturales o emocionales. Es el significado detrás de lo inmediatamente entendible, la comprensión subjetiva de un término. Algo curioso de las connotaciones es que son las que dan paso a las frases propias de una lengua o frases idiomáticas, las oraciones que tanto nos cuesta traducir porque su significado connotativo por el cual las usamos es muy diferente al denotativo. Para entender esto, recordemos el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El significado explícito o denotativo del refrán es el que el camarón que está despierto se sujeta bien al fondo del río, pero cuando se descuida o se duerme, entonces la corriente lo arrastra. Sin embargo, no pensamos en eso cuando escuchamos la frase, ya que la asociamos con su significado implícito o connotativo, que reflexiona si una persona se descuida, se duerme, puede verse de repente envuelto en un problema o en un imprevisto, o lo que llamamos arrastrado por la corriente. Retomemos el ejemplo anterior. Para todos, casa es una construcción habitable, denotación. Sin embargo, la misma palabra puede relacionarse con hogar, familia, seguridad, en dependencia de cómo han sido nuestras experiencias. Es por ello que debemos destacar la subjetividad de las connotaciones. Entendemos también la obvia diferencia en la amplitud de las denotaciones y las connotaciones. Es decir, mientras que una palabra puede tener entre uno, dos y tres significados establecidos y denotados, podemos vincular la misma palabra con múltiples términos relacionados indirectamente, es decir, connotados. El significado connotativo está dado principalmente por tres elementos según los lingüistas estadounidenses TABER y NIDA. 1. Asociación de los hablantes. 2. Circunstancias de uso. 3. Marco lingüístico. A continuación te explico cada uno de ellos. Asociación con los hablantes. Las palabras toman distintos significados en dependencia de con quién estamos teniendo, una conversación o a quién se dirige el emisor. Además, suele variar el significado según la edad de los hablantes, grupo social o profesión, tomando en cuenta el nivel cultural y el tipo de lenguaje que usan, sea este estándar, coloquial o técnico. 4. Circunstancias de uso. Este elemento abre paso al contexto en el cual debemos tomar en cuenta el lugar en que se habla o incluso la oración como un todo. Por ejemplo, si estamos en una fiesta y un amigo ha bebido demasiado, alguien podría decir, ya lo perdimos, refiriéndose a su estado de ebriedad. Por otro lado, si estamos en una sala de hospital y escuchamos la misma frase, deduciremos que falleció alguien. Por tanto, la misma frase tiene varios significados connotativos en dependencia del contexto o circunstancia. 5. Marco lingüístico. En esta parte entran las frases idiomáticas. Como hemos visto, hay frases que sugieren significados diferentes a los que entendemos explícitamente. Por ejemplo, Echar leña al fuego. El significado directo es poner más leña en el fuego, pero lo asociamos a la frase con agrandar un problema, porque el marco lingüístico y la cultura establece dicho significado para el refrán. En resumen, la denotación se refiere al significado objetivo de un término. La connotación es un significado no directo, pero asociado a los términos por razones culturales o emocionales. Hasta aquí el presente video. Espero que te haya gustado. Si quieres apoyar a este canal, puedes hacerlo de tres formas. 1. Suscribiéndote si aún no lo has hecho. 2. Dándole like a este video. 3. Compartiéndolo en tus redes sociales para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Mi nombre es Luis Enrique Tenemaya y nos vemos en una próxima video clase. Pasa muy bien. 1. Suscribiéndote si aún no lo has hecho.